Muchas gracias Carolina y muchas felicidades al equipo. Y con eso nos queda un proyecto más. El grupo de gobierno abierto local, conformado por Marina González de México, Gregorio Riera de Venezuela, Yamila García de Argentina y David Zamora de Costa Rica, que también lo va a presentar. David. Muy buenas tardes. Tal y como lo mencionó Matías, yo les voy a hablar de gobierno abierto en lo municipal. Quiero arrancar por presentarles a Raquel, a Milagros, a Jordi y a Facundo. Ellos son los coordinadores de gobierno abierto en los municipios de Tepic en México, Palmares en Costa Rica, El Atillo en Venezuela y Córdoba en Argentina. Ellas y ellos, al igual que muchos funcionarios municipales, recibieron la responsabilidad de dirigir esto que se llama gobierno abierto sin tener información ni herramientas para hacerlo. Nosotros nos acercamos a conversar con ellas y ellos y algunas otras personas más en la misma posición y entendimos que una de sus principales preocupaciones era cómo colaborar con los actores de la comunidad. Y es que esa preocupación es muy legítima hoy en día porque el gobierno, y se ha dicho acá ya en varias sesiones, no tiene todas las soluciones. Es necesario trabajar con los actores para poder construir esas soluciones. Y eso se llama colaboración. Así que nos pusimos a estudiar colaboración para ver cómo podíamos ayudarles a ellos en este reto. Y aprendimos varias cosas importantes. La colaboración no solamente va en la relación tradicional en la que el gobierno local trabaja con la comunidad, llámese asociaciones de vecinos, juntas, organizaciones de sociedad civil, el sector privado de la comunidad, etc. Sino que también tiene que ver con colaborar entre sí mismos. En nuestro estudio encontramos que hay funcionarios y funcionarias de distintos departamentos que tan siquiera se conocen. Por supuesto no colaboran. Encontramos que también es necesario que los municipios colaboren entre sí y que mantengan una estrecha colaboración también con el gobierno nacional. En el estudio también encontramos que la colaboración no es algo que sucede de manera espontánea. Es algo que hay que cultivar. Y hay que trabajar a lo largo de ciertas etapas. Si uno solo pregunta, hace una consulta o solo involucra a actores en una fase, posiblemente no está obteniendo todo el potencial de la colaboración. Si usted integra a los distintos actores, a lo largo de todo un proceso puede obtener lo máximo de ellos. Nosotros encontramos que la colaboración debe desarrollarse a lo largo de estas cinco etapas. Desde que la idea se está identificando en una fase de iniciación, cuando la idea se está convirtiendo en una estrategia, cuando se está planificando el proyecto, cuando ésta se ejecuta y cuando se monitorea y se avalúa. La colaboración debe estar presente en todas estas etapas. Con nuestro estudio, nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con mucha literatura, casos de éxito y también conversamos con algunos expertos y todo el conocimiento que fuimos generando, lo plasmamos en una herramienta de diagnóstico. Así que este instrumento que está acá, tiene mucho trabajo detrás y muestra justamente, o le otorga una oportunidad al funcionario municipal para poder evaluar qué tanto está colaborando con los distintos actores en las distintas etapas. Este instrumento le va a decir cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. El instrumento está compuesto por 61 indicadores. Están distribuidos de una manera balanceada a lo largo de las cinco etapas. Ahí hay ejemplos de cada uno de los indicadores, pero yo les quise enmarcar uno de ellos, que es en la fase de planeación, solo por mencionar uno. En la fase en la que se están planeando los proyectos. Los indicadores son preguntas para el funcionario y acá la consulta es si el funcionario o la funcionaria está involucrando a los actores que están siendo afectados por el problema para poder entender ese problema con detalle y poder, por consiguiente, involucrarlos en el proyecto. Este es nuestro sitio. Nosotros ya tenemos el sitio cargado en internet. Está disponible. Y hay una fase general, una sección general de estadísticas, que es lo que se mostraba al inicio. Los funcionarios o las funcionarias municipales pueden ingresar, crear su usuario, personalizar información. Pueden registrar una iniciativa o su iniciativa, más bien de gobierno abierto. Pueden registrar proyectos específicos y pueden evaluarlos con los 61 indicadores. Ahí se muestra cómo, más o menos, funciona ese proceso de evaluación. Una vez que la evaluación concluye, la persona obtiene una calificación para todas las distintas etapas y una calificación general que le permite tener un margen de comparabilidad. Y además le dice o le otorga recomendaciones concretas sobre cada uno de los puntos en los que hay debilidades. Para que pueda conocer también cómo mejorar esa colaboración. Les quiero contar que Milagros, del municipio de Palmares, ya hizo el ejercicio. Y ella cambió algo en cómo lo estaba haciendo hace un tiempo. Normalmente, en su municipalidad, enfrentaban los problemas y la municipalidad decidía, atrás de un escritorio, hacer una reunión entre funcionarios y decidían cómo solucionar un problema para la comunidad. Eventualmente, había alguna fase de consultas. Pero esta vez, ella decidió ya no hacerlo así. El instrumento le permitió conocer y le permitió entender que podía hacer cosas específicas a lo largo de todo el proceso para solucionar un problema. Ella hoy tiene un problema de manejo de desechos reciclables. Pero a diferencia, como le está diciendo en otras ocasiones, esta vez está arrancando el proceso de manera colaborativa. Integrando tanto al sector privado como a los vecinos. ¿Dónde estamos? Queremos obtener fondos para poder mantener la herramienta que les mostraba y el equipo operando para poder ser sostenibles. Y también queremos incluir más municipios para continuar piloteando esto para optimizar tanto el sitio como la herramienta. Así que, si algunos de ustedes son funcionarios o funcionarias municipales, o si conocen algún funcionario o funcionaria municipal que está interesado o podría estar interesado en esto, le pido que levante la mano, se acerque a nosotros, nos contacte y podamos hacer un trabajo de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias.